Llego de un siglo de ocasos, de una tarde azul de abierta, hundo en tu puerta mis pasos y no sales a tu puerta. En tu puerta no hay bandana por donde poderte hablar, parte es monstrua lejana que nunca pude lograr. Y la tarde azul corona, tu puerta existe vacía, y la noche se amotona sin esperanzas de día.